La voz de Joy Fayad y el violín de Oliver Malouf son capaces de sacar sonrisas veladas bajo las mascarillas y hacer bailar a médicos, enfermeras y a los ancianos. Subidos a una grúa que hace de escenario, la pareja de músicos actúa ante un público tan especial como este, regalando momentos de alegría y esperanza en tiempos difíciles como los que nos ha tocado vivir. Nuestra idea era venir a tocar para alentar al personal de los hospitales, pero al ver la energía, la fuerza que desprenden ellos, realmente son los que nos inspiran a nosotros. El Líbano ya ha superado el millar de contagios con un repunte en medio de la desescalada en curso, lo que hace temer una segunda oleada de coronavirus. Frente al miedo a la enfermedad del COVID-19, la música actúa de catarsis momentáneo. Claro que nos asusta y tenemos miedo de poder contagiar a nuestras familias en casa, pero es el riesgo de nuestra profesión. Nos apoyamos entre nosotros y con la familia. Porque el incansable trabajo que están realizando los profesionales de salud es muchas veces invisible, a través de iniciativas artísticas como estas, se ha querido expresar la enorme gratitud al personal de los hospitales por estar siempre al pie del cañón. El Líbano está moribundo, la crisis financiera, la revolución y ahora la pandemia. Desde hace tiempo caminamos por un túnel oscuro. Creemos en la esperanza, con nuestros murales y la música queremos ser como la luz al final del túnel. La música no conoce de fronteras ni de confinamiento. El violín de Oliver y la voz de Joy han logrado unir a las personas en momentos en donde el distanciamiento social es vital para salir del coronavirus.